¡Hola amigos! ¡Buenos días! Bienvenidos a su programa de sábado de diálogos Para mí es un gusto estar con ustedes esta mañana de este hermoso sábado Y como verán estoy muy bien acompañada En un momento más se los voy a presentar Antes quiero agradecer a todas esas personas que han descargado nuestra aplicación A través de www.smc.tv También muchas gracias a los que se han puesto en contacto con nosotros A través de nuestro correo electrónico de radiosuperacioncmc.gmail.com Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros Para que los guiemos o tienen alguna sugerencia, algún comentario Quieren contratar a un arquitecto Lo pueden hacer a través de nuestro teléfono en cabina En 951-688-6981 También los invito a que visiten nuestro sitio web A través de www.radiosuperacion.smc.com Pues amigos, les voy a presentar a las dos grandes personalidades Que me acompañan el día de hoy Es el arquitecto Porfirio Cruz Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días ¿Por qué digo siempre tarde? Porque te levantas muy tarde los sábados y se te queda Y fíjate que cierto, muy buenos días Muy buenos días Es que es sabadito también, pero todavía más tenemos trabajo Tú te levantas como a las doce, una Yo creo que sí, ¿no? Lo bueno de no trabajar Aquí lo bueno de ser tu propia gente Exacto, exacto Muy buenos días a todos Gracias, Monse Pogenitas Y el arquitecto Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar aquí con todos Un gusto acompañarle Vamos a platicar un rato, ¿verdad? Sobre la arquitectura Algo que ni nos gusta No, no nos gusta, nos apasiona Pero fíjate que a mí me da mucho gusto Que nos esté acompañando aquí el arquitecto Eric Porque como ven es una persona muy joven Dentro de la arquitectura, la verdad Digo, nosotros dos somos tan grandes Pero sí un poquito Pero ya Pero ya un poquito de más experiencia vamos a llamarle Pero sí es importante también conocer a los jóvenes Que vienen impulsando fuertemente la arquitectura No solamente a nivel local como es Oaxaca Sino a niveles nacionales, ¿no? Y por qué no decir internacionales, ¿no? Entonces, sí, y para la muestra Aquí están los compañeros del arquitecto Eric Que es una gran persona Un gran arquitecto Lo que hemos platicado Su trayectoria como Como parte de Ya metido en el gremio Yo creo que sí es importante conocerle Y sobre todo también que nos dé su punto de vista y opinión Cómo lo ven ellos de la parte joven Claro, y algo que habíamos comentado en programas anteriores Era decir, unir esta parte de la experiencia Con arquitectos Pues ya de años, por así decirlo Exacto Y con el ímpeto y el entusiasmo que trae la juventud, ¿no? Sí, yo creo que sí es importante Porque los cambios generacionales vienen muy rápido Pero sí también es importante conocer Las raíces de toda organización De toda asociación Y sobre todo de todos los arquitectos Saber que tienen el conocimiento Nuestros arquitectos ya de más experiencia Y tomar precisamente ese aprendizaje Para que las nuevas generaciones Tampoco vengan neófitos en sus raíces Entonces yo creo que sí es importante Tanto la experiencia que ya nos están dejando Nuestros grandes Lo que nos están ahorita dejándolos No tan grandes como nosotros Y el empuje que tenemos jóvenes Porque eso es muy importante La tecnología sobre todo para ellos Ha sido una herramienta muy importante Para el desarrollo de la arquitectura Hoy hablamos muchos temas de renders Hablamos muchos temas de marquetas virtuales Ya prácticamente Y que de alguna manera Nosotros los arquitectos También ya nos lo conocemos Pero los grandes se asustan Al decir Oye, ¿por qué te estás metiendo con esa herramienta? Yo creo que sí es importante La mezcla de todos estos conocimientos Para lograr un objetivo común Que es precisamente Nos enfocado en programas anteriores Que es el beneficio de la sociedad Principalmente Sí, claro Que el usuario disfrute algo Que no te tengas que equivocar mucho Porque ya sabes un poquito más Como dicen Pero que sí Como al final El usuario O la persona que va a vivir En la casa O en el edificio Que vamos a proyectar Es el que debería tener El beneficio Claro A nosotros nos contratan Para proyectarles Pero siempre tenemos que Como lo platicábamos En otras ocasiones Tenemos que platicar con ellos Saber cuáles son sus necesidades ¿No? Porque nosotros Vamos a hacer esos intérpretes Y no es cuestión de imponerles Ah, claro O sea, no les podemos imponer Definitivamente Yo creo que el tema Volvemos en uno Del diseño Basado en la experiencia De la arquitectura O el arquitecto Tiene que diseñar Siempre pensando En la persona Que va a habitar Ese espacio Ya sea un espacio De casa habitación Ya sea un espacio comercial Ya sea un espacio De arquitectura civil Entonces yo creo Que sí es importante Dar el enfoque De que los arquitectos Estamos preparados Para eso Estamos preparados Y seguimos preparando A las nuevas generaciones Jóvenes Para que vengan Con ese ímpetu Precisamente A dar esos diseños Hoy en día Como te comentaba Ahorita El tema De los renders Que es muy importante Fíjate que Le dan otra visión A nuestros clientes Llamándolo así Para que vean Cómo es el espacio Ya en un momento Edificable ¿No? O sea Le dan una perspectiva Para más Es más Es más Erick No me dejaré Metir Hay unos Como que Visores No sé Cómo se llaman Esos Visores de realidad virtual ¿Perdón? ¿Cómo se llaman? Visores de realidad virtual Ah Visores de realidad virtual Exactamente Donde ya ahora No son como juegos No Sino también Te metes prácticamente Dentro de la casa Si la persona puede recorrer Totalmente el edificio Moldeado en el 3D Y tú puedes ir caminando Como técnicamente Si estuvieras Dentro ya de tu casa Y lo ves Como algo Que ya está hecho A nosotros nos pasa mucho Que cuando Por ejemplo Promocionamos nuestra empresa O publicamos algo De lo que hacemos Mientras que lo estamos diseñando Nos pasa mucho Que nos dicen las personas ¿Y dónde está su casa? O este Oye ¿Lo ven como algo ya hecho? La casa muestra Exacto Sí, sí Así nos pasa Y este Bueno A nosotros es una buena satisfacción Pero también Este Entendemos que De repente Pues si no hay esa cultura ¿No? Del Del render Como dice De Que La visualización Arquitectónica Como Probablemente Este Se llama Si no hay esa cultura Pues la persona Sí se va Con el hecho De que ya está hecho ¿No? Ajá Sí Sí Digo A menudo de cuentas Yo creo que la tecnología No está Llegando a pasos agigantados Total Definitivamente A veces No está rebasando Pero también Igual yo creo que Volvemos a lo mismo Tenemos que tomarlo Como una herramienta Una herramienta de trabajo Sí Sí es una herramienta Exactamente Digo no olvidemos Que el tema de la arquitectura Es un arte Un arte humano Como siempre lo hemos comentado Y todas las herramientas Que vienen Es precisamente Para complementar Todo lo que tenemos Que hacer Por ello Sí es importante Sí es importante También igual El tema Como dice aquí El arquitecto Eric De ser conciencia También en la cuestión De que podemos apoyar Más A integrar un proyecto Bien hecho Y que de alguna manera A lo mejor Lo único que hace falta Es sentirlo En el espacio ¿No? Con esto Estamos dando Unos grandes pasos Siento yo Porque de alguna manera Ya ves El espacio Que tú necesitas De recámara Ves el baño Ves cómo va a estar Tu sala Y a lo mejor Ahí dices Sabes qué Pues fíjate Que este color No me gustó O es la textura Que ya Ahora sí Que ya lo sientan Sí, sí Ya sientan También parte de Y se me oye bien Ese tema Entonces yo creo Que sí es importante ¿No? Perdón Si Ahorita nosotros Estamos diseñando Una mezcalería Para unos amigos Ahí en Matoslán Que por favor Los inviten ¿Verdad? No Este Para la inauguración Claro Este Y ellos están Ya ¿Cómo se dice? Ya tienen algo De conocimiento ¿No? Ya han hecho Algunas otras Casas Y saben ya Más o menos Cómo es el proceso Con un arquitecto Entonces Nos contrataron Porque ellos Dicen Que quieren ver El resultado Antes de que se construya Porque ya les pasó Una vez ¿No? Que la altura No era la que querían Que ya en la obra Estaban haciendo Y creo que Todos Ya en la obra Están diciendo Ay no es que está Mucha barra Son chiquitos ¿No? Esto Este Muy abajo Entonces Si es posible Ya en la visualización Percibir ¿No? El espacio Como ya verlo Así Ah no pues iba a estar Alto ¿No? Con las medidas Es que a muchas personas Aunque se lo pongas En el plano Aunque se lo pongas Ahí en el dato ¿No? Ya en el concreto Dibujes incluso al humano Lo pongas Pongas tu escala Ajá No se lo imaginan O sea no llegan a imaginárselo A menos de que lleguen Y estén ahí En el lugar O al menos que tú también Seras arquitecto Ingeniero ¿No? Pues sí Lo interpretas Pero las personas Que nos contratan Muchas veces ¿No? Entonces sí les cuesta Trabajo Y como dice O sea Muchas veces ya en obra ¿No? Ustedes dicen No Es que no Yo no lo quería así Yo no me lo imaginaba Ajá Así era arquitecto De verdad Y uno dice Sí Usted lo probó No Sabe que hay que cambiarlo Y estás consciente Que este cambio Va a generar Otro gasto Otra situación Estos también Sí, sí, sí Y es cuando ya dicen Es que el arquitecto No es bueno Ajá Sí, sí 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 Digo al final de cuentas Yo creo que precisamente Lo que comentas es cierto Por lo regular Hemos tenido clientes Que a lo mejor No sabemos Interpretar O bueno dicho No le podemos llegar A decir La interpretación De un plan De una perspectiva Porque hasta Cuando llegábamos Eso eran precisamente Las perspectivas manuales Anteriormente La maquetería Era muy importante Que también ya se lo perdió Que te voy a decir Sincero Yo precisamente Apenas tengo un cliente Igual de una obra Que hicimos Una clínica En donde sí Nos pidió la maqueta A reserva De que se hubieran Hechos los recorreros Virtuales Nos pidió la maqueta Porque sí Porque sí También querían ver El volumen Y eso también Es una herramienta Muy importante Y yo creo Que se tiene que hacer Y a lo mejor Sería cuestión Nada más De tener la conciencia Porque también Genera un costo Digo Dentro del proyecto Pero bien lo vale Bien lo vale Porque te puedes ahorrar Modificaciones en obra Que serían más caras Entonces sí Es un poquito De hacer esa conciencia También de que A lo mejor En el proyecto En la maqueta Y nos rendes Tú vas a invertir Un poquito más De recurso económico Pero que a la vez A futuro pues Te vas a ahorrar Bastante Bastante Sí Bastante Coraje Exactamente Quebraderos de cabeza Pero que el cliente Esté consciente De esto Porque cuando tú le dices Bueno Yo le voy a presentar Este proyecto Que incluye Planos arquitectónicos Este Recuerdos virtuales Bla 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 Le cuesta tanto Se espanta ¿Por qué tanto? ¿Por un dibujito? Ah sí Claro Fíjense que Que precisamente Nos hemos encontrado Al menos En diferentes Temas de la sociedad Y yo creo que No hablo mal De Oaxaca Pero yo creo que Ha faltado un poquito Más de cultura En valorar La profesión Del arquitecto Y ahorita Lo que estamos Precisamente Platicando En estas sesiones Que hemos tenido De estos sabaditos Es precisamente Para hacerle la conciencia De la importancia Que es tener un arquitecto En frente de ese De construcción El valor Que le da A su construcción Que tenga el diseño De un arquitecto No es lo mismo Cuando hacen los avalúos Los compañeros También evaluadores En un proyecto Que tiene diseño Arquitectónico A uno que nada más Claro Que fue construido Por un maestro A la gente Y digo Y volvamos a la mano Debra lógicamente De calidad Pero la idea Del espacio La idea De la organización La idea De la distribución Del espacio arquitectónico Lógicamente Pues el talento Lo tienen Los arquitectos Y si es importante Y sobre todo También porque Volvemos a la mano La arquitectura Va ligada también Con los amigos Ingenieros estructuristas Que lógicamente También tienen que hacer Un calco estructural Para que esa edificación Quede bien Es una cuestión De disciplinas Relaciones de disciplinas Y que lógicamente Dan como objeto Un proyecto Bastante Bastante Real Bastante Sustentable Bastante Bien hecho Vamos a llamarlo Si es que Lo podemos llamar De esa forma En donde La inversión Está asegurada O sea Porque acuérdense Que ahorita Hoy en día Por la cuestión económica Pues la mejor inversión Es hacerlo bien No hay cosas caras Porque las cosas Baratas Al rato salen caros Exacto Y lo barato Salen caros Y yo siempre Lo que les comento A los clientes Créanme también Le digo Que al menos Nosotros Que somos Arquitectos Colegiados Directos responsables De obra Lo que buscamos Es no dar Un costo Elevado Pero tampoco Un costo Es un costo El cual es justo Sí Porque entre nosotros Bueno Dentro del colegio Buscamos De cierta Si no estandarizar Nuestros costos Pero sí Hacer conciencia En que tampoco Tenemos por qué Malbaratar Nuestro trabajo Sí Yo creo que Por ejemplo Nos ha tocado Mucho el tema Y yo creo que Ustedes no me dejarán Mentir Que cuando nosotros Damos una asesoría Pues no tenemos Casi No la cobramos Prácticamente Y eso está mal Bueno Desde mi punto de vista Está muy mal Porque un médico Te cobra Por darte una consulta Y la verdad Es que En nuestra En nuestro Quehacer arquitectónico Sí Como arquitectos Deberíamos de tener Esa Este Cultura También Dentro de De lo que dices O sea De enseñar A los jóvenes Está eso Porque Tú sabes Cosas que Los clientes No Y te pueden Este Bueno Tú puedes Este Darles ese Diagnóstico Por esa consulta ¿No? Este Es exactamente Lo que Lo que hacemos Y Y la verdad Bueno Es que Yo sí lo hago ¿No? Pero Yo he visto Que Como dices Hay varios Que no Que no lo hacen ¿No? Y que incluso Te dicen Ah pues Es que Por hacerte O si me das La obra Yo te regalo Los planos ¿No? Sí Híjole ¿Qué daño Están haciendo Con el Con el gremio Con el gremio Exacto A todos A todos nos afecta Al final Eso es algo Que Este Tiene que Tiene que valer Tiene que cobrarse O sea Es como si Te dijera el doctor Bueno Si te fueras conmigo Te regalo la medicina No No O sea No No Dignificar La Profesión Del Arquitecto Yo creo Que es una Tarea De dos Principalmente De nosotros Compañeros Colegas Que nos estén Escuchando Ahorita Nos están Escuchando No solamente En Oaxaca Nos están Escuchando En Argentina España Bolivia Ecuador Nueva York Chicago República Dominicana Exacto Entonces yo creo Que el tema El tema Y se lo estamos Platicando aquí El tema Principalmente De Oaxaca Y a lo mejor De México Porque yo He entrado A unas Reuniones De demás Compañeros Y que de alguna Manera nos Quejamos De lo mismo Entonces yo creo Que es importante A nivel México Y espero que En los demás Países No ocurra lo demás Pero sí Dignificar La imagen Del arquitecto En todos los sentidos Y sobre todo Que sea respetado Es una profesión Bastante Bastante Humana Como he comentado Y que de alguna Manera El hecho De que tú Contrastes A un arquitecto Es porque Va a tener La seguridad De lo que Y la integridad De que están Haciendo las cosas Bien en su Construcción Entonces sí Es importante También que los Compañeros Colegas Entiendan El valor Que tiene La profesión Porque yo creo Que nosotros No nos Salimos Este Un año De la Facultad ¿Verdad? Sí Al menos A mí me tocó Botarme cinco años En la facultad Y aparte De ahí El tema De tesis Entonces sí Que no es Nada barato Titular Y aparte Nada fácil Porque acuérdate Que es un proyecto Que se hace Donde tú Recabas Todas las materias Que vistes Y es un proyecto Al final de cuentas Donde Tú tienes que Corroborar Lo que tú hiciste En todo En todo Tu estudio ¿No? Yo creo que Es importante Eso Valorar 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 Este El tema De los Arquitectos Y sobre todo También De alguna manera Establecer los aranceles Mínimos Que pudieran ser Cobrados Para todos Ese tema Es buenísimo Porque Muchos arquitectos Salen de la escuela Y piensan Que pueden cobrar O que tienen que cobrar Lo que Lo que pueda Casi ¿No? Y este Y es ahí Donde muchas personas Clientes Ya sea X persona Este No voy a decir No voy a decir Dice Ajá Sí Sí Claro No vamos a ver Me ventilaron a nadie No Este Pero sí es cierto Hasta cierto punto Creen Que el joven Te va a cobrar Mucho menos O que tiene que cobrarte Mucho menos Porque no tiene la experiencia Porque no tiene la experiencia Porque no sabe Porque es Bueno Entonces Lo que nosotros Bueno Y en nuestro caso Hemos hecho Al principio Solo hacíamos diseño arquitectónico Una vez que nosotros Ya estábamos como encaminados Dentro de lo que es La construcción Ya estábamos Más metidos En esto De hacer Pues obra Como tal ¿No? Claro Ya tuvimos la experiencia Entonces sí Empezamos a agarrar obra Y Y como decías O sea Nos basamos en los aranceles Porque eso ya está establecido Pero muchos arquitectos Salen Y quieren hacer Lo que quieran O sea Y eso es Algo De desconocimiento Total De cultura arquitectónica Que Que tienes que venir Hay Hay estándares Ya Hay formas En las que se tienen que entregar Incluso las Las Este Las Las cosas Con los Con los clientes ¿No? Este Saber qué es lo que vas a hacer En los trámites En todo eso Es muy importante O sea Y Y no lo hacemos Nada más por puro desconocimiento Claro No Pero hay gente que Perdón Otro tema que acaba de tocar Era muy importante Los trámites Ah Sí Ah O sea Es un desgaste O sea De dinero Porque te tienes que trasladar A la dependencia ¿Qué estás generando ahí? Pues gasto de tiempo Y de gasolina Y todo Entonces Y el El Estar ahí Los tiempos muertos Sí Los tiempos muertos Fíjate que Hay algo muy interesante Que están comentando Yo voy a tocar Desde el tema Académico Porque desde el tema Académico Hoy en día Yo creo que hace falta También preparar Al arquitecto Hacia una visión real Yo siempre he comentado Con los amigos Profesores Esperando que Desde poco Nos pueda acompañar Algún maestro Que esté dando Plases en alguna universidad Yo siempre les he comentado Y bueno Aparte de Sí, sí Sobre todo Aquí el maestro También es maestro Es profesor Es docente Es docente Donde En la escuela De La mesoamericana En la mesoamericana No estamos haciendo comercial Pero sí No, pero es importante Pero es importante Conocerlo Pero fíjense Que algo Que algo relevante De esto Es de que Tendríamos que empezar Desde ahí Desde la academia A enseñarles A los jóvenes A tramitar A tramitar A los señores A los jóvenes Cómo se debe de cobrar De valorar No, y sabes que Independientemente de tramitar También decirle A nuestras autoridades Correspondientes Que no cada rato Lo cambien Ah, sí Sí El formato es terrible O sea, perdón Pero autoridades Correspondientes Nos hacemos un llamado Que se sienten Con el colegio De arquitectos Y realmente También se pongan En nuestro lado Porque al rato Le decimos al cliente Chin Llegas Y llegas Y ves el formato Y, ay, ya no es así Ahora tengo que modificar Esto Ahora tengo que traer El otro Ahora Oiga Sí, yo creo que Los medios Tecnológicos Ahorita Y más ahorita Con el tema De la pandemia Que vivimos Yo creo que Tienen que dar Una reforma Completamente A todo esto Nosotros siempre Nosotros siempre Lo hemos pedido Como colegio Nuestro colegio Siempre ha sido Punta de lanza Para pedir ciertas Situaciones Como por ejemplo Que en el sistema Ya aparezca el formato Que todo ya se haga Vía digital En otros estados Ahorita creo que Está haciendo Ahorita eso sí Eso sí ya se puede Ya te descargas El formato Pero también Igual sería bueno De que de ahí Sabes qué Mira, yo lo envío También vía Correr electrónico De hecho creo que Ya el último trámite Estábamos generando Creo que a mí Ya me habían dicho Que lo tenía yo Que enviar Ya en pdf Ya estamos Viendo Pues yo creo Que es algo muy importante Pues bueno Nosotros todavía ayer Estuvimos en la dirección Aquí de desarrollo urbano Del estado de Oaxaca Y nos sorprendió Algunos detalles Para la revisión De temas De plenos De centro histórico Y otros Están pidiendo Con simplemente Un cd En autocad Para que puedan revisarlo Ya el último Que cuando ya Estén dando tu licencia Y ya te van a decir Entonces vas a tener Que llevar Los planos impresos Porque cuáles Es que también Tenés que tener Los planos impresos En la obra Y la licencia respectiva Entonces yo creo Que eso es parte De lo que tenemos Que ir avanzando Ay, pero no te piden El cuatro o cinco Juegos de planos Sí, exacto También Bueno, pero relativamente Eso vamos Yo creo que las cosas Tienen que cambiar Y como dices La burocracia También tiene que cambiar En las dependencias Porque también es algo Que los clientes No entienden esa parte Y a veces se desespera Nuestros clientes Y dicen Oye, es mejor Lo hubiera yo hecho Por otra vía No quiero decir ¿Por qué otra vía? Pero sí Siempre lo quieren hacer Entonces yo creo Que debe tener Conciencia A nuestras autoridades De que la agilización Ah, pues sí Para nosotros Es desesperante Porque pues también Nuestro pago se atrasa Te llevas en un alineamiento A veces casi un mes Y sí, está bien Y sí, está bien Porque si tienes detalles Ajá Hoy le llevo más de un mes Ya Sí Si bien te va un mes Pero imagínense En alineamientos Que tienen problemas Con este Límites de SNA O a veces que no coincide Que tienes que llevar La feo y deslinde O que estás Este Colegiando con reserva Ecológica Algún detalle Como esos De que sí te implica Más Generar más tiempos Muertos Y que de alguna manera Ya fuiste Y que no está Y que la firma Del ¿Cómo se llama? Del director Todavía no la tiene Que bueno En fin Y se te alarga Desde un mes Dos meses Tres meses Cuatro meses Tu licencia Y a veces hasta un año No sé Ahí me pasó El centro histórico Me llevé Medio año En un alineamiento En el puro de un alineamiento Entonces yo siento Que sí Las autoridades También deben ser Muy conscientes De lo que está pasando ¿Por qué? Porque el gremio de la construcción Genera también Recursos económicos Para precisamente Poder sostener A los municipios Digo No Quiero Decir que no es cierto Pero sí es la realidad De hecho El cobro de la licencia El cobro de los alineamientos Todo eso Conlleva Con un recurso económico Que mantiene De alguna manera Parte del municipio Y que yo creo Que es uno de los generadores Muy Muy buenos Para la sostenibilidad De sus finanzas Sí es importante También Recalcar Que yo creo Que también Tienen que ser Costos justos Porque también Hay veces Que Híjole Te cobraron Y luego Te quieren cobrar Otra vez Porque se Se modificó Que porque A lo mejor Este no cumple Con el espacio Y no te dan Una orden de pago Y te está pasando No te dan Una orden de pago Ya lista De un solo De una sola exhibición Sino ¿Qué crees que me equivoqué? Y te voy a cobrar Un poquito más Porque resulta Que no considera Este espacio Entonces yo creo Que eso es importante Todo esta Sobre todo La claridad Que debe tener También En este tema Y sobre todo Ser justos con los pago Digitalizarlo Digitalizar es lo que se tiene que hacer Porque esa es la vía más rápida A que la máquina O el programa El archivo El algoritmo Pueda definir Por ejemplo Lo que decías Las medidas Tamaños ¿Cuánto les cuesta A los chicos Que están en desarrollo urbano Estar haciendo Este El cálculo ¿No? De áreas Por ejemplo Cuando bien rápido Lo podrían hacer En un En un cat O en su defecto Este Bueno Es que son muchas cosas Porque ya Tendría que meterse Este O sea También Este Los de ¿Cómo se llama? De sistemas Sistemas Ya tendrían que meterse También Este La Hacienda Incluso Con los Este Los costos Con los costos De predial O sea Todo Todo ya tendría que involucrarse Y meterse todo junto En una sola plataforma Y eso La verdad es que si es complicado Yo lo he visto Pero Las cosas que no son tan complicadas Se podrían hacer rápido Por ejemplo Que tú ya sabes Que vas a hacer un trámite De zona de transición Y que no es Este Y que no es centro histórico Ah pues Que sea Ya te lleve directamente Como hacia el formato Que tú llegues y entres A ver ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer de hoy? Ah pues este trámite de esto Este Y que estén especificados ¿Qué es lo que tienen? Porque tienes que Ahorita Ahorita en la página del municipio Tú tienes que entrar A un documento PDF Sí está bien En PDF Y todo está elegible Pero tienes que entrar A verlo O sea ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Aplica? ¿Si aplica o no? Está la ficha técnica Está el formato Y el otro archivito Que no recuerdo No recuerdo cuáles Pero son tres Ah sí Exacto Son tres Entonces Sí Tú tienes que entrar A cada uno Para ver si aplicas O no ¿No? Entonces Te tardas muchísimo En hacer Este Esa búsqueda Un chorro Sí Lo que pasa Es que yo creo Que tiene Digo A final de cuentas Si tú pones En el internet Buscas Trámite De alineamiento De obra Oaxaca Por decirlo Oaxaca Te tendría que salir Pero como dices Te metes en ventana En una ventana Y otra ventana Y resulta que Oye ¿Dónde estaba el formato? ¿Quién sabe? Sí, exacto ¿Cuál era el formato bueno? ¿Cuál era el exacto? Yo creo que sí es importante Sistematizarlo más Eso yo creo que sería Lo interesante Pero es que las personas Que hacen Esos programas Deberían Antes que De hacerlo Deberían de tener La experiencia De tramitar De hacerlo así Fíjate que Porque no es lo mismo Decir bueno Yo soy ingeniero en sistemas Más o esto Y lo hago así Y tatatatata Pero cuando uno Tiene la experiencia De tramitar Se sabe Sí, vamos a lo mismo Igual también hemos hablado De temas Que a lo mejor Igual no ven a Colgar ahí Los de Estarrollo urbano Ahora no salen Nuestros trámites No salen Nuestros trámites No, pero yo creo que sí Lo que pasa es Siempre hemos Nosotros Siempre hemos dicho Y hemos pedido De que el personal Que atienda A estas oficinas Sean agentex Y de alguna manera Que sean titulados Que tengan un poco De experiencia Porque afortunadamente Digo, desafortunadamente Hay veces que Nos revisan proyectos Arquitectos Que no son Ni derreos Y yo creo que Para puestos De este tipo Se necesitan Mínimo que sean Derreos ¿Por qué? Y no vuelvo a los Yo creo que todos Tienen la oportunidad De trabajar Pero también tienen Tienen la obligación De capacitarse Y yo no veo Que haya Cosima una capacitación Desde cuando yo He conocido A los compañeros Hasta ahorita Entonces yo creo Que tienen que abrirse A las capacitaciones Y sobre todo ¿Por qué? Porque cuando tú Revisas un proyecto Tú que eres ya derreo Y que tienes la experiencia De haber construido No vas a fijarte Precisamente Ay, es que fíjate Que no vino El arbolito acá No, oye Si fíjate Que no pintó El mueble Ah, pero nada más Lo señaló Con la letra ¿Sabes qué? Son temas Que tú puedes A lo mejor pasarlos Porque al final de cuentas No es un tema relevante Cuando es un tema relevante De criterio Criterio, exactamente Cuando es criterio Precisamente aplicar El criterio Si sabes que Mira, esto no cumple Por dibujo Sabes que No va a ser una nota Que no cumple por dibujo Y simplemente Vámonos con lo que sigue Pero no puedes detener Ese rámite Realmente completo Y que sabes que Que no Que te vengas A toda vez Ahora sacar otra cita Hasta enero Ahorita como están las citas Yo creo que ya hasta diciembre Ya tienen citas Pero sí es importante Para agilizar Sobre todo ese tema En otros estados Se está viendo El tema De la licencia express Que también se intentó Manejar aquí Y que también Tienen que tener Cierta injerencia En los colegios En donde Hay un grupo De profesionistas Nosotros Dentro del colegio Que va a revisar Ese proyecto Tú lo llevas A tu colegio Y el colegio Se encarga De llevarlo A lo que es La dependencia Lo vincula de esa forma Yo creo que sería Un tema interesante Porque al final de cuentas Ahí en el colegio Tenemos profesionistas Que pueden ver Todo el tema Desde el ámbito Estructural Desde el ámbito De dibujo Y no vas a llegar A la institución Y decir Sabes que oye Pues va para atrás Porque el colegio No lo revisó bien Yo creo que así sería Desde el momento Que el colegio Lo está avalando Porque es un colegio De profesionales Y tú lo estás metiendo Sabes que Ven en la licencia Especial Si tú no cumples Si tú no cumples Con lo que precisamente Presentaste Entonces si vienen Sanciones también Entonces hay que entenderlo También de esa manera Es una responsabilidad No y aparte El colegio Se vería obligado A tener a gente Que tiene ese criterio Y ese conocimiento Para poder revisar Los proyectos Sí Esas comisiones Comisiones Exactamente Entonces yo creo Que así les daríamos También más vida También a los colegios Porque también Igual hoy en día Como que el colegio El colegio Los están viendo Y ya las autoridades Como que Bueno déjalos A los pobres colegios Que estén ahí Entonces no creo Yo creo que sí es importante Tomar la vida A los colegios Yo creo que sí es importante Mantenerlos activos Y sobre todo De esta forma Hacerlos incluyentes En toda la cuestión Institucional Y yo creo que Se pueden hacer Desacuerdos Yo creo que se pueden hacer Mesos de trabajo Yo he platicado mucho Con los compañeros Autoridades Con algunos Secretarios Secretarios Que no estamos peleados No vamos en contra de ellos Sino lo que queremos Es apoyar Para que de alguna manera Podamos darle solución Pronta y expedita A todo lo que se está haciendo En esta Es que mira La cuestión aquí es que Muchos de las personas Que están del lado De gobierno No entienden que ganarían más Si hacen más trámite Más rápido Porque obviamente Estarían generando Mucho más recursos Para las arcas municipales Estatales Y lo que quieran Pero ese no es el concepto Que tienen de su trabajo Sino Ah es que Aquí estoy A mí me pagan De todos modos Por el Haga o haga trámites Pues me van a pagar Sí Pero algo muy importante También vuelvo a la capacitación Que deben tener Un servidor público No han entendido Precisamente ese tema Que son servidores públicos Un servidor público Es servir A la sociedad Servir al que va A pedir un trámite No Nosotros No vamos Y lo hemos visto Muchas veces En donde va Va la persona Y creen que Ellos Están hasta arriba No, 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 no Entendamos que es Un servidor público Que es un servicio Que yo estoy dando Por una remuneración económica De un trabajo Pero yo tengo que Tener la capacidad De poder atender Y la paciencia De poder atender a la persona Sí, sí Hay muchos Hay muchos ciudadanos Que llegan Y que desconocen Muchos del tema Y que a lo mejor También no requieren En cierta manera De un arquitecto Porque es una obra menor Es una bardita Pero la persona Que tiene que estar ahí Tiene que tener La capacidad Y la paciencia Para poderlo atender Sí Porque muchas veces Yo he visto Que a veces Hasta sabes Que se les espera Pero créanme Que tenemos Que ser más tolerantes En este sentido Hemos también Propuesto Y lo proponíamos Y lo tuvimos En un tiempo Dentro de la Unidad de desarrollo Principalmente Tenemos como que Un módulo de orientación En donde llegaban Oye Y si les decían ¿Sabes qué? Es que necesito Que me expliquen Ah mira Hay un módulo de orientación Donde hay un arquitecto Y ahí podemos Podemos aplicar El servicio social O sea Digo De nuestros colegios Podemos aplicar El servicio social Podemos tener Una mesa De los diferentes Colegios que hay Dos grandes amigos También de las Feliz agrupaciones Y podemos tener ahí Una persona Que pueda dar Ese servicio En donde llegue Y decir Mira Pues puedes pasar Con él Si quieres apoyarte Hay una señorita Que es la que te da Los papelitos Pero nada más Eso Porque no tiene El perfil Pero si estuviera Una persona Ahí que te dijera A ver ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué es lo que tienes Que hacer? Ya no darías Tantas vueltas Por ejemplo Un alineamiento Donde te piden Que tienes que medir Las colitancias Que tienes que medir La esquinita De tu calle A la esquinita Hasta para tomar Las fotografías Tener un esquema Cómo se va a hacer Yo creo que Eso ayudaría bastante De una manera Para agilizar Todo este trámite Y también Como bien decías Para generar Un poquito De más recursos Económicos Más rápido Yo creo que Si en el año Tienen un promedio De un 60% De recursos Yo creo Si se puede llegar Hasta el 90% Porque hay mucha gente Que por experiencia Del trámite De lo tardado Que es Del desgaste Que genera Pues dice No Mejor lo voy a hacer Así sin Pedir permiso Y ya si llega Quien tenga que llegar Saludos a los verificadores Yo fui jefa De los verificadores Hace algunos años Pero fíjate Que sí es cierto Es una realidad Es una realidad Y es lo que precisamente Queremos evitar Ya la corrupción Yo creo que Si se pueden solucionar Y es lo que deben Pensar ellos Si se pueden dar Una solución rápida No digo Que se tenga Que regalar El tema De la licencia Pero que sea Un cobro Justo Yo creo que No nos veríamos En la necesidad De estar haciendo Estas situaciones En ellos En ellos está Poder precisamente Terminar con ese tema Corrupción Entonces yo Yo sí Yo sí invitaría Precisamente A las autoridades Que retomen El auxilio El apoyo Que queremos Darles los colegios Para que precisamente Tengamos una organización Mejor Y una atención Mejor En todos estos temas De gestión Sobre todo También porque Nosotros al estar Colegiados Tenemos que presentar Una serie De requisitos Que así No los piden Y dentro de eso Pues es estar Obviamente titulado Sí, exacto Y de ahí empezar Con nuestro registro Como director responsable De obra Que tenemos Tres clasificaciones Exacto Fíjate que te voy a platicar Un poquito de eso Para empezar Actualmente Para que tú puedas Ingresar A hacer derreo Necesitas estar Colegiado Y para estar Colegiado Te piden Esencialmente Todos los colegios Tu cédula profesional Y tu piloto Esencialmente Si tú no cumples Con esos requisitos No puedes ser Colegiado Porque estarías Fuera de los Estatutos Fuera de la ley Precisamente De la ley de profesiones De la ley de profesiones De la ley de profesiones A nivel de constitución Exactamente Y de ahí Empieza precisamente De la libertad De la constitución Donde te dice Que tú teniendo Tu cédula profesional Puedes ejercer Tu profesión En todo el país Si no la tienes Y estás Trabajando Ejerciendo Pues es como Si estuvieras Ejerciendo De una manera Ilícita Guachicoleo 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 Guachico Sí Entonces yo creo Que sí es importante Ese tema Ahora Hablando del tema Del DREO Fíjate que existen Las tres clasificaciones Precisamente Y empieza ¿Por qué empiezan Las tres clasificaciones? ¿Por qué se da? Eso no era antes Eso en el noventa Y tantos Se empieza a ver Lo de la clasificación Anteriormente Tú salías de la facultad Inmediatamente Te daban tu registro Del DREO A partir de que Ven la A lo mejor Este El tema De la experiencia Profesional Que no es la misma Cuando tú inicias Cuando tú vas creciendo Es que nace El tema De las reclasificaciones O de las clasificaciones Digo Hay muchos compañeros Que están en contra De ese De ese tema Pero también Hay muchos Que también Lo ven con buenos ojos Precisamente Porque dicen Sabes que El compañero Que empieza Pues tiene que también Tener la capacitación Hablamos de que De la experiencia De la experiencia Estatal Crea la figura De director responsable ¿Qué es un director Responsable de obra? Pues es una persona Física Con título Con cédula Profesional En las carreras De arquitecto Ingeniero civiles O ingeniero arquitecto Con la autorización Y registro Otorgado por la Secretaría de educación Pública El cual adquiere Los derechos Y obligaciones Para poder otorgar Su firma Como responsiva En una obra Y hablamos de responsiva Ojo Es una responsabilidad Donde tú tienes Derechos Tienes derechos Pero también Tienes más obligaciones Relativo En el ámbito De la intervención Profesional En la ejecución De obras públicas Y privadas Y esto va De acuerdo Al artículo 200 De la ley De ordenamiento Territorial Al menos aquí En Oaxaca El desarrollo urbano ¿Ok? Y comentábamos ¿Quiénes pueden ser Directores responsables? Pues bueno Pueden ser los ingenieros Arquitectos Arquitectos O ingenieros Eso es muy importante Que hasta ahorita El reglamento Nos abarca precisamente esto Y Ahorita ya se está promoviendo Por los corresponsables Corresponsables en estructuras Corresponsables Corresponsables En cuestiones eléctricas También Que es importante Ingenieros eléctricos Que son los que tienen Que ir acompañando Más Sobre todo En temas de edificaciones De tipo A En las cuales Cosemas son escuelas En las escuelas Que son edificaciones De gran Hospitales Todo eso Es una responsabilidad Que tienen Que también Ligada con los corresponsables Si es importante Recalcar eso Porque al final De cuentas Muchos también Desconocen Que es la figura Del derreo O peritos Como nos llamen La figura Del derreo Director responsable De obra Es más Todavía que Digamos Que un perillo Entonces sí Hay que entenderlo La imagen Del director responsable De obra precisamente Como dice Es el director De la orquesta Es el que dirige La obra Es el que dirige Esa obra maestra Que se va a realizar Y es responsable Digo Tenemos el caso Muy sonado De la escuela Que es donde Hubo Omisiones Por parte Del director responsable De obra Y el director responsable De obra Pues de alguna manera Dice Que sí lo hizo Y el otro que no lo hizo Entonces sí es importante Yo creo La figura Y la responsabilidad Hasta donde llega Hay que tener muy en cuenta También las etapas Y que muchos desconocen Los compañeros De un edificio Por ejemplo Si yo hago un edificio De proyectos De cinco niveles Y a mí me contratan Por hacer Dos niveles También checar Hasta dónde es tu responsabilidad Sí También eso es muy bueno Porque al final de cuentas La persona Que a lo mejor Ya quedaste en malos términos Con tu cliente A lo mejor Hay ciertas cosas Que ya no pudieron Continuar contigo El que viene Tiene que ser responsable También de la siguiente etapa Pero también La responsabilidad Siempre queda Con el que se queda Anterior De la primera etapa Entonces sí También es importante También es importante Saber El tema Director responsable Creo que abarca Muchos ámbitos Que lo desconocemos Porque no solamente Son edificaciones Son obras También igual Civiles En donde nos piden Ya la responsiva Temas de drenaje De agua potable Este Ahorita Caminos También igual El tema De la segunda etapa Es bastante amplio Y a muchos A lo mejor Se quedan Con el conocimiento No es que Quienes tomarse Directores responsables Para hacer una vivienda No Ahora ¿Qué es la reclasificación Precisamente Del tema De los directores Responsables de obra El tema De los responsables De obra Como decimos Ahorita Actualmente Empiezan Con una clasificación Y posteriormente Pasando dos años De experiencia profesional Pues les dan La categoría B Y pasando tres años De experiencia Pues les dan La categoría A Que es la máxima Categoría La de estrellitas Para todos Quieren llegar ahí Hoy es precisamente Que estamos viendo Algunos temas Difíciles Para los compañeros De la reclasificación De la clasificación C Para poderse reclasificar A ver Y poder tener Un poquito De más responsabilidad En temas De metros cuadrados De construcción Que es lo que Principalmente Pelean Todos los compañeros Donde están Sí, sí Porque de repente Como que te sientes Restenido Y decir No puedo Firmar Firmar esa obra O sea Es un trabajo Porque no tengo Esa clasificación ¿No? Exacto ¿Qué es lo que estamos haciendo? Precisamente En apoyarlos En apoyarlos De alguna manera Siendo corresponsables Para que puedan tener Si yo aparezco Como perito Y voy a hacer una obra Puedo Pues también Te puedo apoyar Para que te empieces Como corresponsables Para también De alguna manera Enseñándoles La responsabilidad Que deben Y compartiendo También Esa responsabilidad Entonces yo creo Que es una manera De cómo también Irnos nosotros Capacitándolos A los jóvenes Y los apoyando Para que vayan creciendo Tuvimos por ejemplo Nosotros Bueno Teníamos A cargo La Secretaría De la Comisión De Admisión De Director Responsables De Obra Y precisamente Estábamos viendo Esos temas Esos temas Donde de alguna manera Necesitamos Apoyar a los compañeros Porque luego A veces llegan Oye Es que ni obra hay ¿No? Y esa es la realidad O sea Dicen Y es que Mira Tengo que construir Una casa De más de 400 metros cuadrados Y es la que me salió Y yo no puedo firmar Hacer el trámite Como responsable De esa obra Y entonces Es un poquito También igual Lo hemos visto Ahí donde empieza Un poquito Como dice La injusticia A lo mejor ¿No? Pero Pero al final de cuentas Con los nuevos El nuevo reglamento Se pretende De que desaparezcan Esas reclasificaciones Pero sí Va a aparecer Lo que son Las capacitaciones Y ahí sí Es como decir ¿Sabes qué? Voy a hacer Un derreo Certificado Pero tienes que pasar Por ciertas capacitaciones También Lo que nos da la escuela Pues nos va a dar las bases Pero ahora viene El tema de capacitaciones Que es donde vamos A entrar nuevamente Los colegios Con diferentes Instituciones Dedicadas a las certificaciones Para que puedan También avalar La experiencia Del arquitecto Digo Nos hemos encontrado Con cada sorpresa También Que En construcciones Que la verdad Sí nos dejan mucho Que desear Y precisamente Buscamos Sobre todo Que Paso sin ver Y dijera No, sí A grandes Changos Pero eso no le haya hecho Algo Pero sí Yo creo que sí Es importante Por el Sobre todo Vuelvo lo mismo Nos debemos a la sociedad Y sobre todo Que ahorita Lo que están escuchando Precisamente Que sepan Vuelvo lo mismo Que nosotros Director responsable De obra Colegiados Es una garantía Para Para Empresar En su construcción O sea Para Que Nada más Estamos explicando Que tanto camino Tenemos que recorrer Para que No es tan fácil No decir Ay Nada más Fírmame Y no pasa nada No No, no No somos firmones Sino Contrario Tenemos que tenerlo Bien claro No somos firmones Somos Director responsable Y de momento En que ustedes Confían En nosotros Es porque Vamos a dirigir Esa es la Responsa La diferencia De lo que Piensamos Que nada más La firma Nada más Es porque Un requisito Necesario Entonces es importante Es importante Yo creo que Podamos Interactuar ¿Con quién interactúa? Interactúa Con la Primeramente Con el cliente Interactúa Con el Con los diferentes Niveles de gobierno En el ramo De la construcción Llámese Por ejemplo Obras públicas Llámese Secretaría de Desarrollo Urbano Llámese Todos esos temas Sí, sí, sí Pues por ejemplo En otras latitudes Y eso es algo Que a mí me ha tocado Pues observar Y ver Todo por nuestra Relación Con algunos amigos España por ejemplo Tiene una figura Que aquí En México Desconocemos Que se llama El emparejador O aparejador El aparejador Es un arquitecto También tiene que ser Arquitecto O ingeniero Que junto con El responsable De obra Se hace cargo De la construcción O sea Eso es algo Que es totalmente Específico De construcción Solamente Y es construcción Le dicen allá Neta Construcción neta Que es como Nuestra obra negra Aquí o la obra Así muy El cascarón De la obra Claro Entonces Eso Te obliga A ti como diseñador Que eres A tener a alguien Especialista En construcción Que tenga Es que yo Bueno Yo soy de la idea De que tal vez Las certificaciones O más en las clasificaciones No deberían de quitarse Pero sí Alinear A esta La certificación O sea Porque Porque es cierto Aún así De que tú Seas muy Bueno vendiendo Y haciendo esto Y si te conseguiste Un edificio De 30 niveles Pero tienes una clasificación C Este Pues mejor Mejor Sería mucho mejor Ahí Proteger No solamente Al edificio Sino a tu cliente Con alguien Asociarte con alguien Que ya tiene La clasificación A Y que sea La experiencia Y que sea bueno Hasta eso Porque también Hay De repente Hay uno que Otro que No está tan bueno Ahí Este Que Que Yo sí Sí Les quedo Sí Exacto Entonces Ese tipo De 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 funciones Que de repente Están como Desconectadas De 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 la construcción Como tal O del sistema En el que vivimos Pues nos llevan A hacer como esto De decir Ah bueno Ni sabes Para qué Estás haciendo Y el arquitecto Se vuelve como Un Una ficha Que cambia Para todos lados Cuando está diseñando Está con el cliente Y este Y después De eso Se mueve A la obra Y este Y tiene que Pelearse ahí Con los albañiles Este O estar Dirigiendo Toda la 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 parte De Si lo vas a vender También Algunos Este Pues ya Los trámites O si estás Son De repente Llegan a hacer Todas Todas Las Las Cosas Que El arquitecto Hace Demasiadas Para que Solamente Un arquitecto Lo haga Y Y por Y por eso Es que También En muchas Por ejemplo En Estados Unidos Tienen Otra función Que es Solo El que hace Trámites O sea La gestión Ah La gestión Solo Alguien que es Especialista En gestión Y tu oficina De arquitectura Para que Tú tengas Este Como el registro De que puedes Operar Para el gobierno Debes de tener Un responsable Que solo Que va a ir De tu De tu oficina Que va a ir a hacer Trámites Solo un responsable Y con él Se van a entender De todos los trámites Que tú estés haciendo Y a él Le van a llamar Cuando Este Hay algo Que necesiten Porque Ahí Igual Los trámites Son Este Terribles O sea Son Muchísimos más Trámites Que acá Pero Son más rápidos Y entonces No se entiende Porque es que son Como 10 hojas De trámite Que te piden allá Pero te lo haces así O sea Porque ya saben Que es lo que necesitan Con quien se tienen Que entender De la oficina Y Están registrados En un pago Y eso también Aquí es una hoja Y tú Tardos Y Exacto Y un año ¿No? Para la licencia Es una hoja Pero Fíjate que Tocas un tema Bastante importante Que es la especialización Y yo creo que eso Lo vamos a abordar En el siguiente programa Sí Esto da para Bastante Y sobre todo Porque Le estamos despejando A la ciudadanía En general Las dudas De por qué A veces se les hace A ustedes Caro Nuestros cobros Cuando no es así Y también Haciendo conciencia En nuestros colegas De nuestras capacitaciones Y cómo tenemos Que manejarnos ¿No? Sí, sí Véanse como médicos Eso es lo que yo le diría A cualquier Este Cualquier arquitecto nuevo O que esté De repente Teniendo problemas Ahí con Este Con cobrar Porque De repente Este sí es Que se nos acerque ¿No? Que se acerque Al colegio Sí, claro Que se acercen A los especialistas Tenemos unos tips Llámenlos Llámenlos Con esta parte Tenemos bastante Tenemos muchísimo Que decirle a la ciudadanía Yo te agradezco mucho Aquí Monse Yo creo que Nos estamos pasando Muy bien Y sobre todo Como dices Quitando varia tutela De toda la ciudadanía Que es lo importante Y no solamente Sabes de arquitectura También sabe de Consejos Naturistas Ah, sí, también Es algo Sí, sí Ya, ya Me dio Ahí va Sí, también Me decían Me decían el deporte Exactamente Yo lo hice a deporte Pero tengo que aplicarme Lo que él Por no hacer deporte Me pasó eso Exacto Es que te digo Es un deporte Extremo innovador Que hizo la arquitecta Monse Me gusta imponer moda Exacto Ya, por favor Cuídate Si es que como buena arquitecta Dije Bueno, a ver Qué tan pareja Está la banqueta No, no, no Pero eso hay que cuidar Esas rodillas Monse No, y es que a cierta edad Ya también son peligrosos Los golpes ¿En qué quedamos? ¿Jóvenes o No tan jóvenes O medios jóvenes Medios jóvenes Dejémoslo el medio jóvenes Amigos Muchas gracias Por habernos acompañado En este programa La doctora en Derecho Gregorio Hortensia Castellanos Chávez Y a nuestro amigo Maestro y productor El licenciado Cornelio Merlín Cruz También un saludo Muy especial A nuestros corresponsales Allá en Argentina Juan Pablo Peralta Y Daniel Olivio Y en Brasil A nuestro querido amigo Faisal Por la retransmisión Por la retransmisión de cada uno De nuestros programas De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Recuerden que si ustedes Quieren ponerse en contacto Con nosotros Lo pueden hacer A través de nuestro teléfono En cabina El 951-688-69-81 También no se les olvide Descargar nuestra aplicación En www.smc.tv Y nos pueden traer ahí Todo el tiempo En su celular Pues muchísimas gracias Gracias por habernos acompañado Nos vemos y escuchamos El próximo sábado A partir de las 10 de la mañana Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó